La patrulla fronteriza en el sector de El Paso reporta un descenso en los encuentros de migrantes durante noviembre y diciembre del 2023. Estamos hablando de aproximadamente un 58%. Durante el mismo año fiscal, en este mismo periodo de tiempo, habíamos registrado aproximadamente 160 mil personas. Ahora, en este mismo periodo de tiempo, en este año fiscal 2024, hemos registrado solamente 44 mil. Los esfuerzos de los agentes del sector de El Paso han surtido efecto en la detección, detención y encuentro de migrantes en el cumplimiento del Título 8, mientras sectores como Del Río y Tuxión mantienen los números altos, esto según las publicaciones de la red social X. Durante el recorrido, los agentes encontraron un grupo de 12 migrantes de Centroamérica. Entre lágrimas dijeron haber sido víctimas de abuso en México. Ayer me robaron los últimos 100 dólares. 100 dólares que traíamos. El tráfico humano es más lucrativo que el narcotráfico, explican los agentes. Tratan a los migrantes como si fueran mercancía. Para las organizaciones criminales, los migrantes son desechables. Mientras tanto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador le restó importancia a la declaración que realizó su homólogo estadounidense Joe Biden, quien se mostró dispuesto a cerrar la frontera entre Estados Unidos y México si los legisladores le envían un acuerdo fronterizo. Pero imagínense cerrar la frontera. Con un poco de luz en la frente, no se podría. A lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, las autoridades fronterizas contabilizaron la llegada de 302.034 migrantes irregulares durante el mes de diciembre, la cifra más alta para cualquier mes. Esta cifra disminuyó significativamente en las primeras dos semanas de enero, según Aduanas y Protección Fronteriza CBP. Paula Díaz, Voz de América.